Como ya anunciamos en su momento, el Mayorga necesitaba una intervención. Es verdad que a lo largo de estos más de 40 años, casi 50 ya, que lleva el nuevo Mayorga, pues ha tenido alguna intervención. De hecho, el relojero lo pone al día de manera permanente. Pero la maquinaria se había estropeado y hemos hecho coincidir el arreglo de la maquinaria. Definitivamente, había que sacarla, parar el reloj. El reloj ha estado todo el fin de semana sin funcionar. En este momento sigue sin hacerlo. Y hemos hecho coincidir, como digo, el arreglo de la maquinaria con la restauración de la carcasa, de lo que nosotros vemos. Yo ayer tuve la oportunidad de subir y habéis visto las fotografías que pudimos hacer desde el andamio en la torre del Mayorga. Y la escultura, que es metálica, pues se había oxidado en algunas partes. Corría el riesgo de que el óxido hiciera, que el material se deshiciera. Y por esa razón es por lo que se va a intervenir, no solo para pintarlo, sino para darle ya una serie de tratamientos que permite que esté la escultura más protegida del agua, sobre todo, al ser metálica, etcétera, etcétera. La escultura es muy interesante, la verdad. Verla de cerca, muy, muy interesante. ¿Os podéis hacer una visita guiada? Sí, si no tenéis vértigo se puede hacer en cualquier momento. ¿Cuándo toca baile o cuando toca el mayorga? El mayorga toca desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche, porque esas horas intermedias se paralizan sobre todo por el sonido en el entorno de la plaza. ¿De ocho a doce de la noche? Da las campanadas, las primeras a las ocho y las últimas que da a las doce de la noche. ¿Y antes no sonaba el himno? Sí, lo que pasa es que eso es un carrillón que llevaba incorporado el sonido para que a las doce tocase el himno. Nosotros no hemos querido arreglarlo, primero, porque es un dineral, y en segundo lugar porque el mayorga realmente, y de manera tradicional, lo que ha hecho es tocar la… De hecho, lo otro no tenía nada que ver con la maquinaria del abuelo mayorga, nada que ver. Era un sonido aparte que a las doce tenía el reloj. El reloj sabéis que tradicionalmente también se llama mayorga, es decir, que no solo el muñeco, por llamarlo de algún modo y entre comillas, es el mayorga, sino que todo el reloj se llama así. ¿Se va a respetar la pintura que tiene o porque para eso se llama original no era así? Nosotros lo que hemos hecho ha sido las catas de cómo era el que pusieron en su momento y tiene los colores de la bandera. Entonces, lo que están viendo es conseguir los colores más aproximados a los que tuvo originalmente. Porque ahora lo que tiene es más que un magenta, como llamamos aquí ese burdeo, es más un rojizo. También es verdad que el carrillón tiene el objetivo de que desde abajo se vea y sobresalga de la fachada del ayuntamiento. Por eso posiblemente se pintó de un color verde más brillante y de un burdeo que es casi rojizo. Lo que están haciendo es intentar que tenga los colores que tuvo originalmente el actual mayorga, el que se coloca en el año 73. ¿Es uno de los atractivos de la ciudad? Sí, sobre todo porque es el símbolo de la ciudad, de algún modo. Es un carrillón a la manera. El primero ya sabéis que estuvo en el siglo XVI. El primer documento histórico en el documento del mes del archivo fue precisamente uno del cambio que se hace en el siglo XVIII del mayorga. Y por lo tanto, para preservarlo sobre todo como imagen de la ciudad, un atractivo interesante. Y sobre todo porque ya no solo para la gente que nos visita de fuera, sino que emocionalmente para los placentinos es una figura muy cercana, el mayorga. Y por esa razón hemos atrevido a actuar en él para arreglarlo y evidentemente que tenga otros 50 años de vida mínimo. No sé si tiene conocimiento de la denuncia de Santa Bárbara. Y en todo caso, si ha llegado al ayuntamiento un requerimiento de información por parte del juego. Sí, pero eso yo lo establezco como la normalidad. Hubo una denuncia en su momento. Ya sabéis que esa denuncia viene del entorno de Victoria Domínguez. Es la cuñada de Juan Carlos Hernández, el concejal de Ciudadanos, quien pone la denuncia. Por lo tanto, es una denuncia puramente política que hacen para poner en entredicho las actuaciones del ayuntamiento. En este caso, gobernado por mí durante estos siete años, sin más, y bueno, entra dentro evidentemente de las cuestiones que tiene que hacer el juzgado, sin más. Por eso yo siempre he manifestado y lo vuelvo a hacer absolutamente toda la tranquilidad. La inquietud y la incertidumbre que podemos tener no es ninguna especial con respecto a cualquier otro asunto que sea nuestra responsabilidad. Sobre todo, pues porque hemos afrontado una responsabilidad no fácil, la verdad, que es la de la disciplina urbanística, en el sentido en el que tenemos que hacerlo. Por eso nosotros estamos políticamente tranquilos y además esa tranquilidad también me la trasladan los servicios jurídicos del ayuntamiento, los servicios de urbanismo, donde se han ido haciendo las cosas en virtud de lo que hemos considerado oportuno tener que ir haciendo para simplemente aplicar la ley. Sin más, que era nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Por lo tanto, ya digo que nosotros tranquilos. ¿Nos puedes decir exactamente qué es lo que ha requerido el juzgado que establece exactamente? Yo lo único que conozco, porque como ese requerimiento no es personal hacia mí, ni mucho menos, es un requerimiento que hacen a los servicios jurídicos del ayuntamiento para que informen de los asuntos. Yo tampoco tengo más información que la que os doy. Y por lo que yo puedo saber, pues son… La denuncia está establecida para algunas parcelas de la Sierra de Santa Bárbara y nada más. Lo que han hecho los servicios jurídicos ha sido informar sobre las actuaciones que se han realizado en esas parcelas, que en todas y cada una de ellas se ha actuado de la manera debida. Yo imagino que sí. Yo los plazos no los conozco. Reitero que es una cuestión… Como es una cuestión técnica, los políticos evidentemente estamos al margen y yo no he querido, como corresponde, pues ser parte de un procedimiento en el que a los políticos no nos han pedido absolutamente nada. Esperamos, entiendo que hay una denuncia, pues la juez tendrá que informarse de lo que pasa y lo que no pasa. O sea, que por eso digo… Y mira, yo he llegado a este momento y ante las dudas yo prefiero que lo hagan así, que quede claro, evidentemente, que nosotros pues hemos actuado de la manera debida. La denuncia no está ratificada todavía. De hecho, un requisito imprescindible para que continúe la tramitación de la denuncia. Es que haya una ratificación de la denuncia por parte de la denuncia, que me parece que está citada para hacerlo a principios de junio, según comenta en el juzgado. Pero yo estando Victoria Domínguez detrás no dudo que se ratifique. Claro, si cree que se va a esa ratificación o puede influir el hecho de que el ayuntamiento no haya recurrido el auto del juez, para que esa… Yo, además, la decisión de no recurrir no la hago en virtud de eso. La hago en virtud de lo que nos aconseja el gabinete jurídico con una serie de justificaciones legales y jurídicas. Por lo tanto, yo reitero, es una denuncia que viene de donde viene y, por lo tanto, tiene un matiz político claro y evidente. No olvidéis que el concejal de Ciudadanos está contratado a dedo por Victoria Domínguez en la Asamblea de Extremadura. Por lo tanto, es su cuñada la que interpone la denuncia, pues está claro el asunto. No es que la interponga alguien afectado en la Sierra de Santavaro, alguien ha visto sus derechos, tal. No, no, es que es política y está claro de dónde viene. Yo lo dije desde el principio, vamos, que no es ninguna sorpresa lo que estoy diciendo, lo he dicho con anterioridad. En otro asunto, ¿tienes una reunión con inversores americanos? Sí, es una empresa americana que quiere trasladarnos la idea de hacer una planta de biomasa en el término municipal de Plasencia. Y eso es lo que, vamos a ver, yo desconozco nada más. Ellos han pedido cita, ellos quieren presentarnos el proyecto, la inversión y, por lo tanto, pues nosotros escucharemos las propuestas que realicen. Es una planta de biomasa, me parece que es de reciclaje de plástico. Tengo entendido, ¿eh? Yo me enteraré, porque yo no he tenido ningún contacto con ellos, hasta ahora. Por eso en mi agenda, que es pública, pues traslado un poco lo que ellos nos han dicho y la cita que han pedido para qué es. ¿Y cuándo es la cita de esto? Yo la tengo a lo largo, yo no sé si es justo después de la rueda de presa. Ahora, ahora después. No me deja nadie fuera. O mañana nos contáis, ¿no? Sí, yo contaremos lo que nos trasladen y lo que nosotros podamos decir, evidentemente. Pero no han enviado ningún documento previo, nada. Ellos quieren hablar con nosotros previamente. Ya está, yo no tengo ningún problema en escuchar a la gente, ¿no? ¿No han mandado ningún dosis o quieren hablar primero con vosotros? Y luego, yo imagino que a lo largo de la reunión, pues establecerán no solo lo que nos digan, sino nos mandarán las documentaciones, ¿no? Daos cuenta que al final una cosa de esas, si es así, pues requiere de muchos permisos, muchas cosas, ¿no? Y si votan acá, ¿no? Le pediremos, le pediremos. Biomasa y reciclaje, las dos cosas. Creo que sí, que es algo así. Es que yo creo que son las dos cosas. Pero yo luego os lo diré, porque lo que sé es mínimamente al pedir la cita. Que han pedido a la cita, además, no directamente, sino a través de empresarios de Plasencia, ¿eh? Quiero decir. O sea, que los empresarios han puesto contactos activos para hacer la cita. Claro. Claro, pues yo imagino que ellos tendrán gente aquí que conozca un poco el asunto, que haya visto las necesidades, las posibilidades, ¿no? ¿Y también van a estar en esa reunión, o no? Los empresarios, digo, que no han sido los intermediarios. Por lo menos alguno de sus representantes sí estará. ¿Vale? Pues mira, como estamos pendientes de que se acabe la obra y luego, como el acto es un acto protocolario de homenaje a las víctimas del terrorismo, y además, ya sabéis que hay varias personas nominalizadas en ese homenaje, a todas las víctimas, pero las placentinas tienen una presencia especial, pues estamos poniéndonos de acuerdo un poco las distintas partes que vamos a estar presentes, puede estar invitado a todo el mundo, pero las víctimas del terrorismo, que sabéis que hay varias asociaciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad, puesto que hay un guardia civil al que también mencionamos por su valiente actuación en los atentados de Cambrils y Barcelona, que es placentino, sí, bueno, los cuerpos y fuerzas de seguridad en su conjunto. Y entonces estamos un poco, hay una comisión que se está dedicando un poco a diseñarlo, ¿no? Y hay que poner fecha, también según, nosotros hemos invitado también a las fuerzas armadas, ¿no? Porque ellos, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues también tienen muchas víctimas del terrorismo, y además, ya sabéis que el lugar en el que está la rotonda, pues es un lugar muy significativo de la vida de las fuerzas armadas en Plasencia durante décadas, ¿no? Y por eso también está invitado. Entonces, lo que estamos intentando, será después de feria seguramente, y lo que estamos intentando cerrar, porque el acto es muy breve, evidentemente comprenderéis que es un acto sencillo y muy breve, y ponerlo, pues cuando pueda la gente también participar, ¿no? En eso. Después del, después de lo que provocó la prueba, ¿verdad? Pues. ¿Cuál va a ser el coste del Mástic y la bandera que puede dar? Mira, lo que te puedo decir, lo que te puedo decir es que la rotonda estaba cuantificada en 200.000 euros, y al sacarlo a licitación ha costado 150.000 euros. Y ahí entra todo. Entonces, yo el proyecto, yo le desconozco, no sé exactamente las cuantías de cada cosa. El problema es que se suscita, es que la bandera ha costado 15.000 euros. La bandera como tal no ha costado 15.000 euros, porque por muy importante que sea para nosotros, es una tela, que no vale 15.000 euros. Entonces, me permito aclararlo, porque mucha gente se cree. Entonces, simplemente, la rotonda ha costado 150.000 euros, de fondos europeos. Si hubiésemos puesto una fuente, pues la fuente nos hubiese costado 100.000 euros, 150.000, 200.000 euros. Entonces, desglosad, el proyecto es público, desglosad las distintas partidas y se ve. Pero es que eso lleva engaño, porque es que parece que es un dineral. Y es la bandera, porque a mí lo que me llegaba, os habéis gastado 15.000 euros la bandera. No, que la bandera no cuesta 15.000 euros, ni mucho menos, ¿no? Pero eso es de sentido común, no es de... El mástil lo ponga. Claro, pero que si pongo una fuente, nos cuesta 150.000 euros, quiero decir, ¿no? Entonces, yo no sé dónde está la polémica, la verdad. Gracias. 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 Gracias.